Nuestras manos han sudado, han creado, han producido, han cuidado, han salvado, han construido, han interpretado, han emprendido, han defendido, han cosechado, han enseñado, han escrito, han protegido, han brillado, han competido, han votado. Compatriota, inscríbete. Independientemente de por quién vayas a votar, lo importante es tu voto. Soy Pablo José Hernández y apruebo este mensaje. Gracias.